El senador Mauricio Aguilar pidió a las Fuerzas Armadas contrarrestar las acciones terroristas del ELN en las vías de Santander y Arauca. El frente del ELN que opera en el oriente del país declaró objetivo militar a la empresa de transportes Copetran. Si no era pagada la suma de 60 millones de pesos al año, sería declarado objetivo militar. El 10 de marzo queman el primer bus como resultado del incumplimiento del pago de esta extorsión e incrementándose la escalada terrorista en contra de Copetran el día 13 de marzo cuando nos queman dos vehículos más. Según las denuncias del empresario, durante el último mes han sido quemados cuatro buses en el trayecto Bucaramanga-Arauca. Desde el Senado llamaron al ELN a demostrar su voluntad de paz con hechos reales. Y por eso le exigimos no más complacencia y sino mano dura con estos grupos al margen de la ley y sobre todo si hay mesa de diálogo, pues que realmente haya también las buenas voluntades y los buenos hechos. La cooperativa de transportes había suspendido el servicio, pero después de una serie de reuniones con la fuerza pública en las que se les garantizó la seguridad del corredor vial, Copetran ranudó desde la segunda semana de marzo el despacho de buses al departamento de Arauca.